Simplemente por ser mayores o ancianos son más vulnerables al calor. A medida que envejecemos se dan en nuestro organismo una serie de cambios que también afectan al centro termorregulador. Hay una disminución de la sensibilidad a la sed y entonces beben menos. Sed que aumenta si toman ciertos medicamentos o padecen alguna enfermedad. Un deterioro cognitivo o que sufren alguna, han tenido algún ictus y tienen alguna lesión en cuanto al habla. Deben estar atentos a los síntomas que manda su cuerpo. Estar pendiente de cómo tienen las mucosas, una cavidad oral seca, que tienen así como el agua en la lengua pastosa. También porque empiezan con náuseas, con vómitos, porque comentan que les duele la cabeza, porque están mareados. Los líquidos son fundamentales, salvo el alcohol, porque deshidrata. Sabemos que a los abuelitos no les gusta mucho el agua, entonces tenemos que intentar animarles a que beban, pues a lo mejor con aguas saborizadas. Intentar evitar esas comidas que son muy pesadas. Es clave que los mayores mantengan una temperatura adecuada en casa y si van a salir a la calle, eviten hacerlo en las horas centrales del día. Y cuando lo hagan... Con gorritas, que salgan con ropas que no sean tan oscuras, gafas de sol, protección solar... Porque reduce la sensación de calor en la cabeza y en la cara, disminuyendo el riesgo de sufrir una insolación o un golpe de calor.